Música A hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca So I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together So I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together A hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca A hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Soca, toca, toca A hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca A hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you love you till the end of the night and I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight And I, I wanna hold you, love you till the end of the night and I, I wanna hold you, love you till the end of the night and every 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 night